Báinalo que rico Yo te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero En el cielo eres una estrella Canal Boshito Can A todos se me imaginan, si te preguntan, no me conocías De como quede en el pantalón, con cosas tan frías, como un lente de alrededor Con cosas tan fracas, que yo no sé qué hacer Tantas noches te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Y como baila Y como goza Eh La planta te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás focado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las quebras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como una neve de alrededor Vos estás tan fraca que ya no se te hace Nuestra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás focado, ya no te quiero Rico, si no baila y como goza Parchi El pan del sabor El aplauso fuerte de mi gente, sí señor Hay que darse el tema mil horas ahí En esa nuestra Vamos a bailar Vámonos Clásico Dice Allí en la costa se fue la buena cumbia Cuando el pachaca nunca para de bailar Hoy en mi compa vamos pa' la costa Allí en la playa llora que es a todo hogar Allí en la costa se fue la buena cumbia Cuando el pachaca nunca para de bailar Hoy en mi compa vamos pa' la costa Allí en la playa llora que es a todo hogar No sé si es mucho, yo se acerdo, yo se acerdo Pero se acerdo, yo se acerdo, yo se acerdo Que me 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 que yo, me meo, me meo Qué rico que me metono, compa Me me dejo sin parar Ay, pica, pica, pica y pica pasana Huevo mora ni que fue el meu que dará Que me me me, me me, me me, me, confa Me me da su pagar ¿Dónde importa? ¿Dónde es colombiana? En la canta o chucha que medio te dará Te meneo, 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 te digo que meneo, compadre meneo fin para tu Ay me voy a pisar, t Sinnita, no, depende de este Meneo, morenita, meneo, te dará Meneo, 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 pampa Meneo sin parar No importa que me corren llana Chichaca, meneo, te dará ¡Chacho! ¡Chacho! Meneo, 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 que rico que meneo, pampa Meneo sin parar No importa que me corren llana Chachaca, meneo, te dará ¡Chacho! Meneo, meneo, que rico que meneo, pampa Meneo, meneo, el aplauso fuerte, sí señor Vamos a gozar San José Sal El bumbum que tiene esa morena no tiene comparación El bumbum que tiene esa morena no tiene comparación Cuando caminas por la vereda le grita, revolea Me vuelve loco cuando suave da la voz que se menea Se menea, se menea El bumbum que tiene esa morena no tiene comparación El bumbum que tiene esa morena no tiene comparación ¡Ven, dale, gordo! No me merece el swing que tiene cuando muy sabrosa se menea al bailar Y que merece su amor para que sienta que también quiero ponerme a gozar Para tener su beso y así vivir prendido a su cariño Sería feliz poderme dar un beso porque ella vive en mi corazón El bumbum que tiene esa morena no tiene comparación El bumbum que tiene esa morena no tiene comparación Cuando caminas por la vereda le grita, revolea, revolea Me vuelve loco cuando suave da la voz que se menea Se menea, se menea El bumbum que tiene esa morena no tiene comparación El bumbum que tiene esa morena no tiene comparación Pero como te voy a comparar mi negra ¡Oy, oy, oy! Déjame ver el swing que tiene cuando muy sabrosa se menea al bailar Y que merece su amor para que sienta que también quiero ponerme a gozar Para tener su beso y así vivir prendido a su cariño Sería feliz poderme dar un beso porque ella vive en mi corazón El bumbum que tiene esa morena no tiene comparación El bumbum que tiene esa morena no tiene comparación ¡Oy! 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 ¡Epa! ¡Ay, sí, señor! ¡Para todas las mujeres!